Yo sé que yo tengo que cambiar mi actitud, como tanto mal genio, una niña tranquila, porque eso es bueno para tu salud. ¡Ves, te hijo de madre! ¡Ve, no cabello! ¿Qué? ¡Se te acabó la veracacalle! ¡Será muy cortica la calle! ¡Las direccionales no gastan gasolina! El cambio es algo muy necesario y yo tengo que dejar de criticar a las personas, ni quejar de señalar, uno no puede estar todo... ¡Uy, qué blusa tan asquerosa! No está bien, yo no critico. ¡Uy, madre que p...